Micro, venimos con otros ahogos Al menino lo matan en un botín de la victoria Que descansen pa' que Dios lo tenga en gloria Ya no es globo Ahora es pa' temulo, pa' temulo Ya no es globo Ahora es pa' temulo, pa' temulo Ahora es pa' temulo, pa' temulo Te dammo tu pepa si nos clavamo en el oscuro Y ya no es close, ahora pa' temulo, pa' temulo, ya no es close, ahora pa' temulo, pa' temulo, ya no es close, ahora pa' temulo, pa' temulo, a' temulo, te damos tu pepazo y nos clavamo' en el oscuro. Ahora es Pate Mulo, Pate Mulo, te damos tu pepazo y nos clavamos en el locuro. Ustedes se están comparando donde no corre ninguno. Ustedes están buscando que lo mate uno a uno. Quiere que te frene y te armé tu preferido. Aquí lo que estamos fumados, ustedes lo que están huelidos. Yo lo que estoy afuerto, todo el tiempo decidido. Desalmado, desalmado, como quiera, talmo tu lío. Ando como un Pate Mulo que no deja evidencia. Yo tengo un flow que no tiene competencia. Yo tengo activo si hay una evidencia. Desde el chamaquito yo conozco la delincuencia. Ya no es lo, ahora es Pate Mulo, Pate Mulo, ya no es lo. Ahora es Pate Mulo, Pate Mulo, ya no es lo. Ahora es Pate Mulo, Pate Mulo. Te damos tu pepazo y nos clavamos en el locuro. Ahora es Pate Mulo, Pate Mulo. Ay, yo le dije a Brinduay, no soy el mejor del bloque, soy el mejor del pay. Calibra el motor en cuarta, digo, a ti no me cae. Los tigres saben que tengo más granos que un mind. Como el palero de Engie, cuando en la victoria cogen el control. Sacan a Luis Quita Teney con un hierro y un cañón. Ya verito, voy a la suprema de los cuatro dos. Gris, la culebrita, abriendo paso con un machetón. Ya no es lo, ahora es pa' de mulo, pa' de mulo, ya no es lo. Ahora es pa' de mulo, pa' de mulo, ya no es lo. Ahora es pa' de mulo, pa' de mulo. Cuidamos tus pepas y nos clavamos en el oscuro. Ya no es lo, ahora es pa' de mulo, pa' de mulo, ya no es lo. Ahora es pa' de mulo, pa' de mulo, ya no es lo. Ahora es pa' de mulo, pa' de mulo, ya no es lo. Te damos tu pepas y nos clavamos en el oscuro. Micro, esto fue el video de ahí a ahí. Tú estás claro, un solo amperaje. J.D., J.D. Lion. Lucky Kinney, el negro macaco. 0.4, la nueva orden, el nuevo código, que no se diga más. Dije que son gander, pero de mentira Dalaloo Jordán De Black Cardiel Mañe Ay mi madre Que lo que, no le voy a pasar dato Porque después dije que saben más que uno El sobreviviente guaricano y la jabilla Yo dan la señal Ese mismo es que no se hubiera ido ni nada Micro, venimos con otros a ojos 2050 Ando con Joel en la volanta No le voy a pasar dato, los riquitos Los mayores Nueva York, Stalin y Javier Muno ya Dieguello Ahora paté muro paté muro Te damos tu pepas y nos clavamos en lo oscuro